Señoras y señores, nos vamos con el fútbol Movió Chile. En este primer tiempo Irak buscará de izquierda a derecha en su pantalla. Acá estamos con el caco Juan Carlos Villalta. A través del CDF Señal Premium. Este es Marcelo Díaz. Rojas. Jean Bocellur, el Pepe Rojas, Díaz. El Pitbull Medel, que traspasó el de Medel al fútbol inglés. Medel, el Pepe Rojas. Sorpresivo millonario, ¿no? Pelota profunda por este otro sector, a ver si llega el Chueco Mena. Bocellur. Vuelve todo Irak. Faes intentaba sacar la pelota. Hubo una infracción, dice el árbitro del encuentro. Sí, le deja la pierna. Primero Jambé. Y este es el infractor. Claramente empieza a insularse, aunque sea prematuro decirlo, esta franja izquierda con Mena, con Bocellur, en el estandem ofensivo, ¿no? Abandonando la posición de línea de cuatro, marcando por la izquierda. Habrá tiro libre, van a siendo recién el partido. Acá está Marcelo Díaz, un rebote. Salida desde el fondo. Mahamed para el equipo iraquí. Metía largo, buscaba arriba a Mohamed Abdul Raheem. Lateral. Lo va a tomar por este otro sector. Maramed. Ya introduce el fútbol. Bonsellur. ¿Le gusta Bonsellur como puntero izquierdo en Chile? Le gustó a los entrenadores. Jugó con Vierce, jugó con San Paolo, ¿no? Aránguiz, pelota para el Guaso. Este es Isla. El pase filtrado entre línea buscando a Ángelo Enríquez. Irregular, ¿eh? Yo creo que ahí está un capítulo abierto la franja izquierda de la selección nacional, en mi opinión, ¿no? ¿Te fijas que la composición ya pasa a ser tres? En la medida que no haya atacado Chile, resulta obvio, ¿no? Medel cargado a la derecha para que se estame Bacilla, que ya está esperando la recepción de la pelota. Salido de Gary, Medel largo. ¡Gol! Se va a Salín. Shakir, al lateral para el equipo chileno. Media vuelta de Rojas. Medel. La cambió por este otro sector para el Chocobena. Bonsellur. Siempre Mena. La persigue Salman. La cambió por el otro sector. La viene buscando Arturo. Acá está el Rey y Arturo. Media vuelta de Vidal. Mena. Pelota profunda para Bonsellur. Acá está Joan. Bonsellur pide una mano. Me parece que la hubo. Sí. Sí, señor de Faes. La cobró Johansen el danés. Habrá tiro libre para Chile. Vamos a observarle. Me parece malo también. Exactamente. Este Faes fue titular. El equipo de Turquía. El equipo de Turquía. El equipo de Turquía. El equipo de Irak. ¿No? Turquía. Acá está Sánchez 3 en el paredón Sánchez. No sirvió. No sirvió. No sirvió. No sirvió. Es curioso que no hayan retrasado rápidamente tres o cuatro hombres. Y se la orden. Para achicar los espacios. Para ser equipo producido. Corto. habrá lateral, acá está Maramed siempre Maramed que trabaja por el sector derecho ganando el Chueco Mena Monsellur Díaz el Pepe Rojas más atrás, es el capitán de Chile, bravo, cierto sigue siendo el capitán de Chile bravo, si señor Díaz estamos en vivo recuperación del fútbol de Maramed y vienen los cines aquí pelota por fuera, acá está Ratty intentará levantar el centro obturando desde el fondo el Chocomera mandó el tiro de esquina habrá córner el primero del partido para Irak eso es aprovechar el avantamiento de la franja izquierda de Chile Mena no está, Rojas estaba centralizado parecía que la blota se escapaba muy al límite en el centro pero la está poniado por Mena en el retroceso estamos en vivo vendrá el centro desde la derecha de Camil salida chilena a la saco y más atrás con Alifáez recupera Chile habrá réplica con Enrique se frenó esperaba más atrás y por dentro Sánchez se equivocó Ángelo será tiro de esquina habrá córner ahora para Chile en seis minutos de este segundo qué error nunca por dentro es el ABC del fútbol dicen los entrenadores se le escapó ahí un poco la pelota perdió la ventaja que tenía estamos en vivo siete minutos de este primer tiempo arriba Medell la media vuelta de Mena golazo gol de Chile 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 sí de la roja siete minutos del primer tiempo del partido en centro desde la derecha un despeje le queda al Chueco Mena y con un conejo espectacular bate a Nahor el portero iraquí Chile uno irac cero anotó el Chueco que le pegó Teresito para la roja de todos yo creo que este gol va a estar en la vitrina televisiva de todo el mundo en muchos partidos amistosos internacionales por supuesto y esto va a ser seguramente remarcado como el gol difícilmente podrá en este mismo partido incluso superarse la marca y sello de un gol que tiene claro la sorpresa que tiene el factor también de que se remata al arco pero no con la precisión que piensa que lo está ejecutando no quiero decir que es un gol caído porque sería restarle todo el mérito a Mena que le cuesta harto hacer goles que siempre llega a la línea de fondo que siempre llega un poquitito pasado la jugada y que no siempre remata para el gol le cuesta y esto no es la posición muy abierta toma este rebote y hace el remate realmente impensado de falta así difícil repetirlo es que tiró al arco tiró claro yo creo por supuesto este es día acá el fútbol se juega en Copenhague Dinamarca ocho minutos de este primer tiempo gana Chile uno a cero Medel pelotazo largo sin destino picaba arriba Sánchez habrá fútbol para Irak desde el fondo lo tomará seguramente Noor Safri el arquero de Alnaft sin establecer un dominio mi territorial mi posición de la pelota no obstante evidentemente que hay una superioridad que se manifiesta por parte de la selección nacional cristalizada en este golazo de Mena Aránguiz acá está Charles Aránguiz Vidal 10 minutos del primer tiempo del partido está ganando la roja de todos por la cuesta mínima este es el Chueco autor del golazo en Chile Ahmed largo para Mohamed Abdurrahman bajaron como infracción en el piso estaba el número 10 Rapid la falta de Rojas tiro libre para Irak debajo a Rojas se queda frente a la pelota Salma más atrás viene el número 14 Salim Shakir que es el grandote ahí está Shakir el fútbol detenido porque en el piso está el número 11 Magra Mala Magra Mala tiro libre ya juega largo por el otro sector Shakir se diluye ahí recuperación del fútbol de Cari Medel Díaz Marcelo Díaz bonita jugada pelota por la derecha acá está Alexis Sánchez baja Salman tocó para Enrique Sánchez abierto el guaso Isla un rebote Salim Shakir habrá tiro de esquina desde la derecha para Chir entusiasmo en la barra en la barra de la Roja lo va a tomar seguramente Marcelo Díaz se echa más atrás Anasagui está también Shakir en el primer palo vendrá el tiro de esquina producción de Amé este es Charles Saranguis otro que vuelve a la selección chilena Tras no acudir a una situación Tras no apersonarse en Pinto Durán más el relajador muscular Rojas el Chocomena un rebote y será de banda para Chile lo va a tomar Bena Aranguis subía arriba Enrique salida desde el fondo de Shakir para el equipo mire aquí Medel este es Gary Medel abierto esta isla 13 minutos de este primer tiempo del partido Isla devolución desde el fondo de media chilena sacando las pelotas Med hasta el 4 como lateral izquierdo Monseyur el fútbol en vivo a través del CDF en la compañía de Don Caco Juan Carlos Villalta cuando viene otra vez el pinto acá está Medel siempre Medel Sánchez madrugaron a Sánchez salía Adnan que es una de las buenas cartas que tiene el central fue una de las figuras en Turquía Ali Adnan el número 6 Ali está en cancha Camil también que fue uno de los destacados Matín Camil que le hizo el gol a Chile uno de los dos goles tiene Chile acá está Isla 14 minutos le sacaron la pelota no hubo nada no hubo falta habrá réplica para Irak pelota profunda está adelantada tan profunda tan largo que está adelantado el jugador Amhat Yatí espantalla será tiro libre es la primera impresión que nos queda también a nosotros entró Mohamed Yapar se fue Maham Maramed empezamos con Los soles que bajan juega bien Chile acá está Rojas balón para el Chueco Pena se frenó y no está adelantado me da la impresión al parecer levantó la banderola el juez asistente tiro libre nos da la impresión de posición de adelanto pero no vamos a discutir la de acá el juez asistente viene Chile esperaba Vidal dando Rojas por este otro sector está el Chueco Vena Vidal el Pepe Rojas la abracción de Medel Rojas Vidal Rojas infracción del Pepe Rojas tiro libre en el piso está Amhat Yatí instrucciones de Petrovic va más al cuerpo el jugador se le pierde incluso la pelota para el largo arriba ahí va Mohamed Andrul Raham el pitbull para Videri Bravo por este otro sector con el Pepe Rojas ahora el lateral para Irán menos ansioso y menos presionante de la selección nacional en la composición del mediocampo entre Arang y Díaz y el propio Vidal como que amasan más el juego es que el rival yo creo que se restaría para una mayor presión ahora no hay dificultades no hay una posición seria de todo presión no puede ser presión en el fútbol pero mira hay lentitud también traslado a la pelota hay cuatro líneas en este momento marcadas fíjate todos los que están en la parte de la selección muchas veces el fútbol rápido explosivo sinónimo de imprecisión sí obviamente pero la gracia es la precisión en velocidad lo que pasa es que ¿cuántos equipos juegan así en el mundo? muy poco muy poco y los técnicos que lo hacen también son pocos contados con los dedos a la mano pero no por escaso va a ser bueno o mal al mismo tiempo cuidado Isla le va a entrar Sánchez iracolazo en 17 minutos se juntaron los ex compañeros de la UDI del UDI porque se juntaron a la derecha del UDI te entendió te salió te salió como sigla política mira buen pase tiro de gol bien esquinado del UDI no le dio bien ahí tenía un tándel espectacular por eso no sé la selección no es que esté jugando mal lo que pasa es que el rival creo que opone una resistencia de poblamiento de rencillo exclusivamente hasta el momento entonces al Chile le cuesta progresar por eso la búsqueda de los espacios quizás se hace un poco más lento el traslado a la pelota y en Irak acá está el Pepe acá está Rojas Isla en el piso estaba Mati Camil parece a Jorge con el de Chile Vidal Díaz la pelota por fuera ahora saque de arco para Irak 18 minutos del primer tiempo del partido Chile le gana Irak por 1 a 0 con gol no que digo gol con pedazo de gol del Chueco Vena cuando amanecía el encuentro en los 7 minutos ya ha generado dos situaciones claras de gol la del gol obviamente y esta reciente de Sánchez en un remate con muchas posibilidades que le da mal no ha generado más opción de gol ha tenido más el valor viene Chile Daniel Ex hizo un rebote salir aquí rauda por este otro sector viene con todo el número 10 andá del centro no se grita bravo ahí con Isla resuelve Aránguiz queda corto Aránguiz Ali Adnan este permanentemente va a tomar las banderas el número 6 Vidal siempre Vidal le ganó Ali Adnan siempre Ali lo traba Vidal será lateral para Irán 20 minutos se llaman los Iraquías con el número 6 es que ese momento de mayor presión en el colectivo que ha tenido el evento de Irán ve que se merece a un Jorge un amigo 20 minutos 20 minutos de este primer tiempo del partido el fútbol internacional está ahí nosotros claro nosotros estamos a través del CDF señal premium en alta definición juntado Capo Juan Carlos Villalta tiene Chile derota por este otro sector para el Chocomena Aránguiz Bozelluro en un bosque de piernas cerrando el lateral desde el fondo mandando el tiro de esquina para Chile buen pase ojo con Ángelo ojo con Enrique salta el portero no vendrá al centro segundo palo pivoteo de Vidal acá está Gary Medel media vuelta de Medel resolviendo desde el fondo Abdul Rajen para el equipo irá aquí Rojas todavía en Chile Bozelluro el centro la media vuelta de Alexis acá está Alexis se frena Alexis va a ser golazo goooooooooooooooooooooooooooo laaaaaaa shoo si da Alexis en 21 minutos del primer tiempo del partido la construyó Bozellur la peleó se puso el pameruco de media vuelta Alexis 2 a 0 gana Chile Anotó el hombre del Barça Anotó el toco villano Anotó el cabrón chico Anotó Alexis para Chile Ratificando el buen momento que señalamos Los buenos partidos amistosos que ha tenido Antes del comienzo de la Liga Barcelona Ratificando que puede ser el titular Perfectamente en esta delantera dorada Que tiene el elenco español Hace una jugada De aquellas que se echaban de menos En algunas oportunidades Buena le dice San Paolo El freno Tocó cayéndose Cambio de derecha a izquierda Le queda la pelota inmediatamente con la zurda Y remata Prestancia Inspiración Y certeza en el finiquito En el circuito Previo del gol Cuidado Cuidado Nota en área Arriba Bravo En el circuito Previo del gol Intervención En el pase largo de Rojas ¿No? Y aparece José Llull también Que ha tenido alta presencia En la franja izquierda Conjuntamente con Mena Que es la La franja más Desnivelante Que muestra la selección nacional Sin apurarse mucho Sin presionar mucho Trasladando bien la pelota Jugando al pie Acomoda ya una victoria Que Transita por lo Casi definitivo Una infección Del Chocobena Levantó Jamed Ganó Bravo El portero chileno 23 minutos Del primer tiempo Vidal Reclama una mano Como que dice Johansson El pitbull medel Y Bravo Acá está el capitán chileno Mauricio Isla Maranguis Medel Por este otro sector Está el Chocobena Y viene Chile 24 minutos Del primer tiempo A correr Yán Boseyur Acá está Yan La marca de Mohamed Yabar Siempre Boseyur Mena Díaz La cambió por el otro sector Para Vidal Abierto Sánchez Sube Isla Todo muy predecible Cortó Muscafá Por el otro sector Habrá lateral Para Chile Frente a la zona penal Y de aquí Mena Medel Abierto Isla Sánchez Con la vida en Chile Con la vida en Chile El Chocobena Rojas Ahora van distintamente Por la derecha Y por la izquierda Exactamente Se me pierdo De repente Sí Y se me pierdo 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 El dominador Dominador absoluto El dominador absoluto del área Cuando nos vamos a meter En recta final De este primer tiempo Del partido Un ángel de Mohamed Yabar Lo que se anunciaba Lo que se anunciaba como titular Y que no arrancó en el once Reemplazó el número once Viene Iraq Acá está Camil Se echa más atrás Hamad Hamen El Chocobena Viene Chile Enríquez Ángelo Acá está Ángelo Enríquez Que va a ir a préstamo De forma definitiva Va a préstamo A un equipo español O a otro equipo inglés Creen que se foguen un año más Los regentes del Manchester Pelota larga Arriba Shakir Viene una mano Mira Alexis Ahí Cómo presiona Cómo muerde Cómo pica los tobillos Alexis Aunque un grandote Que es Salim Shakir Mira ¿Vale? ¿Le gusta el partido? ¿Cómo? La tranquilidad Se la da quizás El gol de Mena Y después Se escurre bien Creo que están Muy afinados Lo que señalamos Cuidado Viene Chile Viene Chile Viene Alexis Acá está Alexis Salida Adnan En la marca Se frena El caracoleo De Sánchez Corinto Corinto para Aranguis No es envergadura No es envergadura No es envergadura Más importante Más importante Junto a Mena En mi opinión De lo que va a transcurrir El partido Muchos verdes Muchos verdes Muchos de Chile No es envergadura No es envergadura No es envergadura Sino que por la claridad Con que jugaba Muchas veces El pecinacho La banca La banca La banca La banca La banca Vidal Rojas Medel Desde el fondo Para Chile Vidal Ánguis El primer palo La buscaba Alexis Cerró Salín Shakir En pantalla Y será Tiro de esquina Desde la derecha Para Chile Y no mantiene La posición Por la derecha Siempre Mena Siempre Por la izquierda Sí Brown A la jornada Rojas Juega Una distancia Ahora Como decía usted Sí Igualmente Hay que marcar La diferencia Y Chile Lo está haciendo Y lo está ganando Muy bien 3 a 0 Sí señor Sí señor Díaz Acá está Marcelo Díaz El centro Mira No nos olvidemos Que este equipo Quedó en su grupo Último No está clasificado Para Brasil Pero está en una etapa De renovación Advertíamos también Que acá Hay muchos elementos Que actuaron Hablo de Irak Hay muchos elementos Que actuaron En el Mundial De Turquía Está armando selección El señor Jorge Petrovich Fernando Rojas Hasta que voy a decir A quién se parece El tacto más En ese sentido Bravo El Pepe Rojas Abierto por este otro sector Esta isla 31 minutos De este primer tiempo Del partido Sin presión Sin ilusión Irak Consumido ya Por el resultado Poca llegada Ahí estaba Enrique Pedro Enrique Viedma Con un pelo negro Muy divertido Por eso Portió tan bien La formación Irak Irak Puede ser goleada Goleada Pero goleada Cuando digo goleada Sánchez En un bosque de piernas Angelo Enrique Es peligro de gol Como venía en el barrio Cualquier cosa Pueden ser una goleada Aquí ya se está Posición de adelante Sí Aunque permanentemente Históricamente Tradicionalmente Caco Sí Venía Los altosos Después ya Se colocan 6, 7 cambios Por cada equipo Se hace monote Estedioso Un al cabo Que sea la selección Siguiera con los mismos Jugadores Un par de cambios No van a desaparecer De siete Un al cabo A un canto Sea la selección Nacional Siempre Nos gusta un partido Más disputado Enriquece más El comentario Aquí Un fascinismo Tremendo Para hacer el partido Para comentar Salida de Díaz Se equivocó Marcelo Díaz Pero no me pareció Infección O Arangues O Medell Pero a mí no me pareció Infección Vamos a verlo Arangues Pero no es Codo Claro Cubre la pelota No me parece Que hayas pasado Brazos Que haya sido Cobazo Pero me parece Que no es Que sin infracciones Le cubre el espacio Le cierra el espacio El movimiento Brazos La derecha Solamente me quedan Algunas dudas Bueno Jugador Por algo Está caído También Vamos a ver Alguien diría Caballazo ¿Te da para ir Enfexar? Es que ganó Ahí está Madi Va a ir a reclamar A la FIFA Juega bien Chile 34 minutos De este primer tiempo Del partido A través del CDF Se paró todo el cuerpo Técnico Todo el cuerpo Médico De Chile Mohamed Yabar Va introduciendo El fútbol Siendo entendido Todavía ir aquí Este Fra Porque no ha tenido No ha tenido Pega No ha tenido Lapuro No ha tenido Pega Nada Medel El pitbull Este Harry Medel Viene por este Otro sector El Chocomena El que abrió La senda del triunfo Vidal Quedó corto Enríquez Yo Angelo Lo dejaría Todo el partido Buena idea Para probarlo Para afogarlo Para que se metiera Sobre todo Que no hay otro De esas características Puede ser Sánchez Paredes Por fuera Hablo de paredes Por fuera Angelo Pensando en Venezuela Mucho Paredes A mí me da la impresión Que paredes Un hombre fijo Una carta fija En Chile ¿Para con Venezuela? Para San Paolo Es una carta fija A paredes Tiene que ver Con el llamado Que le pegó Última hora Entró Hizo dos goles A mí me da la impresión Que el ataque parte Con Que Farga Sánchez Y otro más Yo creo que no lo llamó Porque lo ha visto Usted me pregunta Fuera de pantalla ¿Por qué lo llamó Para él? Porque ya lo tiene calzado Quiere ver a Angelo Enrique Quiere ver a otros jugadores Me da discutir La palabra Tú la alardeaste Cuidado Centro de Isla Acá está Alexis Sánchez Voce Yur Gol Gol El chileno 36 minutos Del primer tiempo La que toca La que toca La convierte en oro Alexis Metió como un taco Intrascendente Encontró a Jan Encontró Voceyul El zurdo potente 36 minutos Del primer tiempo Es goleada 4 Chile Irak 0 Anotó Jan Pero la construyó La pensó Alexis Ese es un taco con ojos Eso no está tirado Eso está observado Claramente Porque ve la trayectoria De la pelota Él sabía que es su espalda Y en esa posición Estaba Voceyul Que se estira Con algún grado de dificultad En la trayectoria Hay una amortiguación Que no es tan pulca Pero que le deja igualmente La posibilidad de hacer este taco Que es una habilitación Que es un pase Para que Voceyul La culpí Enríquez Más fácil de lo pensado Mucho Larga Ahora Chile Bien ordenado Las posiciones claras Por un buen trabajo colectivo No está revuelto Una frase que no tiene nadie No tenía el lado Pero estaba buscando No tiene nada original El orden se manifiesta En la posición de los jugadores Uno observa a la derecha Y observa a la izquierda Observa más arriba Y observa más allá Sánchez ¿Por qué me cuestionan Lo de paredes? No, no Yo intento pensar que Perfectamente Si están todos Podría ser Vargas Por la derecha Ante Venezuela Alexis Sánchez Lo ha ocupado de nueve Sí Y Vargas Este minuto Cuando no era el último partido En la selección Ganando desde el fondo Chile Acá está Charles Acá está Aránguiz La teoría que no lo llama Porque ya lo tiene No me satisface 38 minutos Del primer tiempo Del partido Porque si así fuera Entonces no llama El resto O sea Sánchez Ya lo tiene O sea no lo llama Yo creo que si no Si tiene que Donde falta Y hay carencia Que es ahí Y lo va a ocupar Que lo ocupe en este partido ¿Qué hora es? Una y media Tengo hambre No quiero discutir 88 minutos Del primer tiempo Isla Son puntos de vista No se ponen El mal de los cagos Viene peleando A las 7 de la mañana Con su amigo Milton Yo no peleo Expongo ideas De film No Con buenos argumentos Yo soy muy receptivo Mira Alexia La recuperación De la pelota Se le escapa Y se le escapa Casi 40 minutos De este primer tiempo Salido del Pepe Rojas 4 a 0 Está goleando Chile-Iraq Pelota profunda De Bravo Tanto desde el fondo Salim Shakar Mustafa Haciendo el fútbol Mohamed por dentro Ahí está el número 21 Mohamed Adurrahen Abajaron Le cometieron Infracción Será Tiro libre En Chedidas De Vidal Esa postura De recuperar La pelota Con mucha Unción A pesar del resultado Delgado Es una característica Que no debe perder La selección nacional Porque se comienza A aflojar el partido Que ya lo tiene Dominado Controlado Y yo diría Que está ganado Y sigue corriendo Mira Eso es bueno Es una buena señal Abdul Raheem Ganando Ángelo Enríquez Pelota para Lexi Va a caer el quinto Acá está Arturo Acá está Arturo Enríquez Le dio Ángelo Lexi Sánchez No marcaba Dos goles Desderavitoso Frente a Zambia Fueron dos de Sánchez Fueron dos de Sánchez Uno de Valdivia El 26 de mayo Del 2010 En Carama Se nos va El primer tiempo Dando Rojas Un bonito estadio Un mononito estadio Muchos chileros Pero también Muchos iraquíes Ahí Todo ese sector Popular Lández Lández Es Lández El Nacional Está Con hinchas iraquí En Irak Zadab al-Yani Sacó Medel Se equivocó Quiere descontar Irak Plota por fuera Por este otro sector Intentará Pasar Mohamed Adurrahem Le sacó El chocomera Lateral Se va a quedar Mohamed Jabbar Para introducir el fútbol Están todos marcados Abdulrahem Por dentro Acá está Jabbar Se llena de bicicleta Se llena de bicicleta Se llena de bicicleta En el alrededor La cadena Y de aquí Tanta bicicleta Se ve bien bonita Qué bien Alexis La figura del primer tiempo Acá está el niño maravilla Y acá está Sánchez Díaz La media vuelta De Marcelo Díaz El hombre del Basilea 42 minutos Primer tiempo del partido Está goleando Chile 4 a 0 Isla Sánchez Perota para Isla Están dando en forma definitiva Desde el fondo Ali Adnan La robaron a Mustafa Número 4 Rescato otra vez Chile Isla Un rebote A Fran Láceral Acá está una de las figuras Ali Adnan Acá está el dueño De todo Petroviso Petroviso Rojas Este es Mena El Checo Mena El Checo Mena Díaz Se nos va el primer tiempo Del partido Medel Es un monólogo Es unilateral El partido Sánchez Isla Vidal Vidal Isla El centro Alando Alifaz Y otra vez Recupera Chile Díaz Vidal Acá está Arturo Está negociando Su renovación De contrato En la Yuva Sigue teniendo Muchas ofertas Pero la Yuva Le dice a usted Lo quiero Usted lo respeto Usted de verdad Quédense aquí Ya están negociando Por tres años más Un abrazo Un jugadorazo Vidal El Pitbull Vidal ¿Quién es Vidal? ¿Tú que has visto El talento Fútbol Hace atrás ¿Quién era ¿Quién era Como Vidal? No ¿Quién era Tenía similares Características De este video? Ah, buena pregunta Así, así De sopetones Con antecentral Que tiene fútbol Lo que pasa Es que es Incasillable ¿No? A Vidal Se le puede poner En cualquier lado En corresponde Piensa tú Que puede ser libre Piensa tú Que puede ser volante central Piensa tú Que puede ser lateral derecho Piensa tú Que puede ser volante Lo único Yo no lo veo Es como delantero Se veía como mucho A lo mejor Hasta juega bien Pero No, no lo veo No, no lo veo No, no lo veo No, no lo veo No tenía el quite de Vidal En el estuverance Pero era elegante Sí, sí, sí Sí, sí Muy pronunciada La zurda La verdad La vida no la tiene Lota larga Bosellur Gol 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 Chinero Cuando se nos va El primer tiempo Ya no se abrazan Los chineros 5 a 0 Ahora sí Una pelota intrascendente Entre líneas Filtrada para Jan Mira El tirón a zurda Kiki Toma chocolate Paga lo que debes 5 a 0 Está loco El arquero irá aquí Y otra vez Alexis Sánchez Terminéndola a jugar Cuidado No era fácil Se ve fácil Porque claro Se ve torpón La defensa Se ve una descoordinación Entre el defensor Y el arquero Se ve una salida En falso Tras bien colocar El pie Colocarlo finamente No siempre Esos goles Que salen Que salen Con la grasa Que se ven La semana hubo De Uno de Ángeles Rojas Dos minutos La segunda Que la apuró Más bien Por Deber 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 Nada más Primer tiempo Terminado Notable Primera etapa De Chile Está gustando Goleando Y ganando Como se decía En antaño 5 a 0 Le gana Chile A la modesta Selección De Irak Nos vamos Señoras y señores Con el fútbol Segundo tiempo Segundo 45 minutos En marcha Ingresó el 15 Osama Ali Mohamed El Mohamed Debe ser como Juan Carlos Ya Bueno ya Juan Perdón ¿Cuántos Mohamed? Mohamed Abdu Rahem Mohamed Jabbar Osama Ali Mohamed Mohamed Abdul Mohamed De todos Hay como Siete Mohamed Sin cambio Chile Para este Segundo Tiempo Copa Chile Católica Palestino Mañana 12.30 Hora CDF ¿Dónde son? ¿Palestino Con Católica? En San Calvo Ah Mañana Es feriado Dije Estaba adelantado Ese hombre Que es Alaa Alzagüi Tiro libre Para Chile Un pelito Si está Sabes lo que ayuda Mucho Aparte De las cámaras Por supuesto Que es lo primero El corte De el pasto No hace la línea Y Viene Chile Otra vez Acá Estar Ex Acá Uy Le entró Fortaleza Es para Amarilla La infracción Dalí Lo golpeó fuerte Alexis Tiro libre Para Chile Si lo repasa Que violente Infracción Con la izquierda Nada Pero con la derecha Ya Va con tutti Le mostró Amarilla No advertido Habrá Habrá tiro libre Estar Amén Amén Yacén Acá Acá está Yacén Se echa atrás Siempre Amén Hay una jugada Preparada Es la segunda vez En el partido Que aparece el hombre Que está dispuesto A rematar Que está en la postura En la posición Y hace el paso hacia atrás Más que atrás Al costado Vidal Díaz Colaboración de Aránguiz Este es Díaz Aránguiz El Pepe Rojas La cambió por este otro sector Para el Pitbull Cari Medel Siempre Medel Salim Shakir Díaz Siempre Marcelo Díaz Aránguiz Espera Ángelo Enríquez Díaz Vena José Juro El Chocobena Ganando Ahmed Yacén El número 9 El rebote Vena Será lateral Para el equipo iraquí Estamos en vivo A través del CDF Señal Premium Ahmed Yacén Será de banda En forma rauda Saib Salman Viene otra vez Irak Cobra falta Johansen El danés De poseyura En el piso Chapar Mohamed Será tiro libre Desde la derecha Para Irak Un salto más estrepitoso Que la inflexión misma Esta es la simulación Está en toda la cancha del mundo No es patrimonio de nadie En exclusiva Habrá tiro libre Habrá tiro libre Amaneciendo recién El segundo tiempo Del partido A través del CDF Y en la compañía De Don Juan Carlos Villalta Perota por aire Sacando Isla Viene vuelta De Mustafá Salman en pantalla Abraza que de arco Estamos en vivo Salida chilena Acá está el Pepe Rojas El pivoteo de Enríquez Isla Maranguis Frito para Medel Maranguis Revolución del Pepe Rojas Fernando Bosse Yur El Fundo Internacional Está ahí nosotros Claro Nosotros estamos A través del CDF En vivo Desde el cooperante Bosse Yur El que cierra desde el fondo Es Salid Adnan Para la tirada Medel Vidal Medel Díaz Medel Se equivocó Isla Eso por el corte pelo No No Viene Jan Viene Bosse Yur Acá está Enríquez Corando desde el fondo El portero Noor Sabri Vamos en vivo otra vez Ojo La pelota no se fue Lateral Lo tomará Ali Adnan Baja Vidal Al semicírculo Sacó el Chocobena Insistencia de Alzagüi Será de banda para Chile Dice Don Michael Johansen Aplaude Don Jorge Petrovich Mártelo El loco fue con el árbitro No va a poner una vez No va a menor Lo va a tomar Isla Este es Alexis Acá está Sánchez 5 a 0 Está ganando Chile Iriac Lo vivimos a través del CDF Saludos para Humberto Fierro Para los veas Nos ven en San Francisco California Estados Unidos Bravo Acá estamos en vivo Isla Espera Bravo Desde el fondo El capitán Que no ha tenido Ninguna pelota Complicada Ningún tiro Ningún centro Nada de nada Vidal Sánchez Acá está Arturo El rey Arturo Isla Sube Enríquez En el segundo palo Centro Salim Shakir Hay goleadas históricas El año 79 Chile le ganó 7 a 0 A Venezuela El año 97 Armenia 7 a 0 Hubo un 10 a 1 Hasta ahí Tiene el año 73 Pero no fue un partido Fúbico Internacional Ese 7 a 0 Fue en Mendoza Cuando nos castigaron Nacional Pues No sé No Hay un mayor entusiasmo De 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 ataque De Irak Hay un retroceso Evidente De la selección Nacional Será la circunstancia Del momento Pero lo cierto Es que se ve ya Más presionante En esa zona Irak Esa goleada Chile-Venezuela En Mendoza Fue de cara Al Mundial De México 86 En Chile-Venezuela Juegan también De cara A 82 ¿No? ¿Fueron Ecuador? No Ecuador y Paraguay Fueron los rivales De esa clasificatoria España 82 Exacto Fue un beso Y se juega allá En el Malvinas Mendoza ¿No te recuerdas Por los naranjas Y todo aquello El clima hostil De Chile-Brasil Sí Está volando a la vera En el nombre La revuelve La revuelve Ahí vamos a jugar a Venezuela Fue mi primer viaje A la extranjera En una radio chiquitita Fue de la tarde ¿Qué radio era? Corporación Ah, 114 No, 114 Pero es que la corporación Primera fue 114 Fue de la nacional Bueno Centro que viene Viene Isla Acá está Lexi Sánchez Se preparan Rapello Junior Fernández Jara Mar González ¿Ven? Mover un poco el equipo Observan otros jugadores Y el resultado Aparte Ya está asegurado Prácticamente Deja de tener sentido ¿No? Mantener a los mismos En la búsqueda Ya de quién Amigosos por el mundo En Seúl Corea del Sur Cero Perú Cero Japón Dos Uruguay Cuatro Dos de Forlán Uno de Luisito Suárez Y el otro de Álvaro González Para el equipo Del maestro Tavares Está tomando vuelo De nuevo Sí Sí, señor Qué camada de jugadores Esa Ganó prácticamente todo Que en un momento Se pensó que precisamente El mal de Uruguay Era ese Que no había renovación Viene Chile Acá está ¿Quién le pasó a Ángelo? Hizo bien ¿Quién le pasó a Ángelo? Era buena Era buena Mírala Estaba bien Por la ruta adecuada En la postura adecuada Se le escapó No Viene Chile Bueno, aún por este otro sector Espera Arexis Sánchez Más acá Más abajo Dice Arexis Ali Adnan En pantalla Lateral Lo tomará Isla Estamos en vivo A través del CDF El señal premium Medel Díaz Siempre Marcelo Díaz Maranguis Por fuera está el Chueco Vena Se engancha Yambosellur 12 minutos En los controles 5-0 Está ganando Chile 3 de Arexis Otro de Vena Otro de Yambosellur Al piso Yan Puesta salir Yad Ganando el grandote Que es Salim Shakir Habrá demanda Para Chile Por este otro sector Esta Isla Vidal Alexis Acá está el niño Maravilla Siempre Arexis Están Arexis Perota por fuera Captura medias Shakir Insiste Bosellur Salida Ir aquí Ahora Devolución Para el honor Sabri Al portero Nota para fondo Arriba Rojas Con ahí Infracción Dice el árbitro El señor Johansen En Mohamed Yabar En contra de Vena Tiro libre Don Caco Bueno Todos los cambios Que se anuncian Y que seguramente Entrán en cualquier momento Más que potenciar Más el equipo Es buscar alternativas Variables Nada más No hay una intención En este momento Pero el resultado Y es por la forma Que ha jugado Chile De buscar mejor rendimiento Y en esta variedad Puede darle Un atractivo adicional Al encuentro Que ya se está Tornando un poco monótono Aparte Cuidado Ojo que viene Irak Por el descuento Sale Bravo Pelota abierta Por el sector derecho Sama Pide penal Marcó tiro de esquina Cuando caía Mohamed Abdul Marcó corner Johansen Aldanés Uy me da la impresión De penal a mí Me da la impresión De penal No No Esto más cercano Va a ser más Decidido Raúl Sí Habrá tiro de esquina Para Irak Es una maniobra innecesaria La pelota se le dio También Estamos Tiene que calentar El cuarto Es que muy equívoco No Pelota por aire Venía Lee de Adnan Ganando Alexi Qué bien Alexi Corta por Venga Alexi Siempre Alexi Sánchez Vidal Y este es Ángelo Pelota para Vidal Abierto Isla Está adelantado Me parece Mauricio Isla Era para Ángelo Era para Ángelo Incluso Enrique Mira en algún momento Y ve que la pelota Va Va Balanzada Más a Isla Ahí la espera Enrique Tiene razón Pelito adelantado Sí Está adelantado 16 minutos 16 minutos Se le pegó A la Zagui A la Zagui A las nubes Bueno por lo menos Dos llegadas No Ah bueno Dos llegadas Aquella de Bravo Y esta Ya Cuatro modificaciones Son cinco Parece Vamos bien Sobaranguis Uno Este no es Kato Yo siempre He sido un aspirador Del Pipe Gutiérrez Con este Tengo dos Junio ¿Quién ingresó Roberto? Salió Alex Y se ingresó Junio Salió Alex Y se ingresó El Pipe Gutiérrez Y Ravelo Por Creo que Posible Posible Puede ser Puede ser Posible Veremos Donde ubica El Pipe Gutiérrez Jorge Luis Sapaoli Vidal Díaz Acá está Junior El Pipe Gracias don Enrique Rabelo Por Voce Yuro Ganando desde el fondo El Pepe Rojas El Checo Vena Rabelo Siempre Vena Muy largo Muy largo Muy largo Muy larga la devolución De Tías Salió el portero Sabri Y Jarapur Y Jarapur Isla Vamos a ir ordenando el equipo Pero hay hombre por hombre Yo creo que Aranqui Va a ser Gutiérrez Va a ser Lo que está Haciendo Aranqui Junto a Rabelo En el medio campo El CHI Que baja Desde todos Y desde todos Los sectores Del estadio Brumbi Que tiene una capacidad Para 26.000 Espectadores Chile decíamos Jugó en esta cancha El 12 de agosto Del 2009 En la victoria Sobre Tinamarca Por 2 a 1 Los goles de Chile Fueron de Esteban Paredes Y Alexis Sánchez Todo esto en la era De Bielsa Chile formó Con Pinto Medeljara Vidal Y Rodrigo Teño Cerecena Isla Carmona Matías Alexis Sánchez Y Mancilla Fue ingresó Bocel Sabri Chilena Vidal Pelota por este otro sector Adnan en la devolución Acá está Junior Fernández y el taco Fernández y la media vuelta Cerroal y Adnan Al tiro de esquina Será córner Deci La derecha Para Chile A esta altura Ya lo único que quiere Es que no le hagan más goles Está Brian Rabeiro Frente a la pelota Desde la derecha La media vuelta Del Zahui El Pipe Gutiérrez Para Chile Medel Salido desde el fondo De Díaz El rey Arturo Vidal Siempre Arturo Vidal Díaz Interrupción de Alá Al Zahui Vidal Acá está Gary Acá está Medel Tocando para el capitán Chileno Claudio Bravo 21 minutos Segundo tiempo del partido De más este segundo tiempo Lo resolvió tan rápido Chile En la primera etapa Con esos muy buenos 5 goles Sí Palos porque bocas Y palos porque no bocas Cuando es apretado el partido Cuando le apuesta Chile Viene la crítica Y ahora que está holgadamente ganando Evidentemente Que también Viene O hacemos Sí, no hacemos Claro Y obviamente Cuando se da un resultado De esta categoría De esta jerarquía De esta cifra Ya comienza a pensarse Que el rival Es poco potente Que es una realidad Las dos cosas son realidad Viene Ravelo El Chueco Mena Arriba Liadnan Vidal Este es Gonzalo Jara Es otro de los gustos De los técnicos Está en todas Lo llaman todos Todas las selecciones Pero es curiosa la posición Que toma Jara Que es lo que me faltaba Para ordenar el equipo Que es la de Isla ¿Ah? Ya está jugando de Isla Sí Entonces queda Bravo Queda Medel Queda Rojas La verdad Queda Mena En el medio campo Queda Jara Queda Gutiérrez Díaz Vidal Rabel un poco más arriba Y el tiro Fernández En Rique Devolución desde el fondo De Sabri Arriba Rojas Este es el Pipe La media vuelta del Pipe Siempre el Pipe El hombre que actúa en Holanda Gutiérrez Díaz Gutiérrez Sorprendió con aquel pase A Rabelo Lateral será para Irak 23 minutos del segundo tiempo Chile está goleando Por 5 a 0 en Copenhague Vidal Díaz Subejara Espera Junior Perota para Fernández Salió el portero Noor Sabri Es dominador absoluto del área Se cambia el rival Que tenía Chile Que era Irán Estamos hablando Del partido El 10 de septiembre Después que es porque Chile En la fecha que queda libre En la fecha que queda libre Exactamente Que puede ser una fecha En la cual ya Chile Se gana en Venezuela Y se ha otro resultado Este clasificado por todos lados Que lindo Que lindo Que suena bien Que suena bien Y va a cambiar con España Allá iba Allá iba la selección A jugar a España Allá va la selección Lo acaba de confirmar El presidente del fútbol Chileno Y ese partido Se va a hacer en Suiza Que bien Ya está puesto ahí En la página FIFA.com 10 de septiembre En Ginebra Suiza España Chile Este va a ser un apretón De verdad Entró Pizarro Entró David Por Arturo Vidal Tenemos buenos jugadores La constelación Mira la cantidad De buenos jugadores Está lo mismo Afuera Vargas Afuera Suazo Afuera Paredes No, no, no No es que me guste No me guste Digo que en los dos últimos partidos oficiales Jugó Paredes por Chile ¿Te acuerdas que lo llamó Sampaoli? Pum Bajó Entrenó El último gol Entonces a uno Me da impresión Que va a ser A uno No sé Yo creo que Fargas Sánchez Y otro más Eduardo Vargas Alexis Sánchez Falta un tercer delantero Para el partido O no Sí Yo siempre Yo decía Capítulo abierto Para mí Paso abierto Franja abierta El sector izquierdo De la selección nacional Mar González También puede ser ¿No? No, sí Hay 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 jugadores Hay escasez de zurdos Eso sí A mí también me gustan los de Gutiérrez ¿El pibe? Sí De San Pablo Le gusta Lo nominado Pensa que no es titular Es difícil ser titular En este medio campo Donde está Vidal Donde está Díaz Aránguiz Pero es Lorenzetti Que tenía en la U Quizás con más movilidad Pero en cera Pero con buena zurda Viene el Pipe Viene Chile Acá está Junior Pelota para la derecha Enrique Centro Rapelo Me parece que se cruzó Desde el fondo Uno de los centrales Y mandó el tiro de esquina Será córner para Chile Ahora vemos Mira ahí Yo creo que se tiró de esquina Ah no Tocó después Tocó en el chileno Tocó en el ravelo ¿Qué? ¿Se vio que tiró de esquina? No Tiro de esquina Estoy bien Rapelo El centro Al segundo palo Estoy esperanzado ¿Qué? En Chile Estoy esperanzado En el mundial Estoy esperanzado En un futuro cercano Porque yo creo que tenemos Muy buenos Y de abajo vienen Vienen los Lignoski Los Huerta Los Nico Castillo Los Ravelos Que están en el campo juego Los Enrique Enrique Este Junior Acá está Fernández Centro Además Qué bien días Además muchos de estos Van a llegar a disputar Su segundo mundial O sea Tener un mundial en el cuerpo Ya es una experiencia Riquísima Cierto Yo creo que el fútbol Está encadenado El fútbol chileno Para cosas grandes Estas cosas no son fortuitas Ahora los equipos chilenos Que participan A nivel internacional Ya se están acostumbrando A ganar en el transgiro Era la excepción Antes de ganar en la Argentina Ganar en Brasil Y ahora No digo que cualquier equipo Que vaya a ganar Le cuesta igual Pero sale negroso Se da un hombre Poco nombrado Poco brillante Pero por Dios Qué útil Que trabaja bien En el medio campo También número 4 Carmona Entra por él Y otro nombre Interesantísimo ¿Ven? Un sub Y sí Un sub Bueno Salido de Chile Además que históricamente No hemos sido dos mundiales consecutivamente Me da la impresión que no Uno Un sub Se sentidó acá terceros Sesenta y seis México setenta Nos fuimos Alemania Fuimos Setenta y cuatro Setenta y ocho Nos fuimos El ochenta y dos Fuimos El ochenta y seis Nos fuimos El ochenta no fuimos En 94 Estados Unidos no fuimos Reaparecimos en 98 ¿Cómo te paseas por la historia? Te me parece muy bien Japón tampoco, Alemania tampoco Sudáfrica, y ahora ojalá A las puertas Sería histórico Me va a invitar a salir ese 6 de septiembre Una buena parrillada ¿Cuándo? Creo que le ganamos a los venezolanos El 6 de septiembre No, el 6 Podríamos pasar a Conchila Dentro de Brasil Sacando los pasajes para Para las fiestas Vayan juntando Lucas los que quieran ir a Brasil Está carísimo Brasil Hay bonitas sedes en Brasil La sede de Recife es muy linda Hay que hablar de Río Están cercanos Están en la mano Con Argentina Quedamos con De hecho Hasta con un estadio hecho para Chile De la Malvin Nadie pensaba que Chile Era eliminado Igual fue En micro Radios pobres, revistas pobres Comerteristas pobres Los chilenos quieren el sexto 5 a 0 Está ganando la roja Irak Bueno, todas estas conversaciones Todas estas divagaciones Son porque el partido lo permite El partido hace largo rato Que está terminado Solamente la motivación De observar a los otros hombres Que han ingresado Ravelo se ha hecho sentir Se ha hecho notar Gutiérrez por su lado izquierdo Comienza también a descongestionar El tránsito Si es que Hay intermediarios Que quieran interrumpirlo Es un partido que se juega a placer Así lo entiende la selección nacional También Y así lo entendió hace largo rato Irak Que acercándose 5 minutos En el segundo tiempo Entre los 5 Con las 10 Llegó el 2 oportunidad Que poco para el momento Acá está el pitbull Acá está Gary Medel Rapelo El Chueco Vena Buen partido también del Chueco Rapelo David Este Pizarro Cambiando el balón Para este otro sector La viene buscando Gonzalo Jara El Pipe Gutiérrez Jara Aliad Gutiérrez Falta La infracción de Alasacui Habrá tiro libre Para Irak Se nos va el partido Y Jara juega de ahí La defrentadora No va atrás No va a la izquierda Va a jugar con otras oportunidades Habrá tiro libre Viene el Pipe Viene Gutiérrez Siempre el Pipe El Pipe El Pipe Para Junior La media vuelta De Fernández Le ganaron Desde el fondo Le ganaba el 17 Desde el fondo Alasacui Cuando presionaba Ángelo Enríquez Recuerda lo que decíamos En primer tiempo Ojalá Pueda darle continuidad Ángelo Enríquez Necesita minutos Tiene una ganas en el 9 Tiene una ganas Enríquez Se mantuvo Rapelo Llegador En Turquía Perdimos 1-2 Con la sub-20 83 Con Isaac Carranco Tú lo hiciste ¿Quién se va? Aldo Saba Casero Aldo Jasti 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 Pero tú estás más familiarizado Con los Tuistas ya en Turquía Otra cosa es con guitarra Dice un cartel arriba No, yo admiro el relatorio 33 minutos Segundo tiempo La precisión La ubicación de los hombres Estos apellidos extranjeros Extraordinar Se le escapó Alasacui Lateral Ahora No va a tomar Jara Se carrilea en torneo ¿Quién le va a decir que no? Que me traba Jalli Ya, ahí está Yo te Me bajame Jalli Y te pasa a otro lado Nadie me diría nada Nadie pitería El caco se está carrileando Es verdad Viene uno de los 11 Mohamed Salido de Ravilo Es David Es David Es David Es David La media vuelta No se da cuenta El tiro que es David Pizarro Cuántos años Se duró para David ¿Qué es eso? Se ve Mohamed Llamar Una gracia Me gusta Viene el Pipe Viene Felipe Viene Gutiérrez ¿Cómo tuitero? Si no tengo tuiter Viene Felipe Gutiérrez Pelota al área Se entró Gol Gol Sí de Chile A 10 minutos Del término Del partido Faltaba Faltaba el de Angelo A 10 minutos Se terminó Chile 6 Irak 0 Anotó Angelo El del Manchester Lo había buscado Había luchado Ya estaba en la posición Clara Clara De centro atacante La que no mantuvo Muchas veces En el primer tiempo En la búsqueda De ir a recuperar Pelota Y entrar en el juego Y en esa posición Entre medio Defensores Basta Filtrar la pierna Y es el premio A eso Y sigue luchando Y es el primero Que sale A presionar A la salida Del rival Segundo tiempo 1-0 Así ha sido Donato Hernández Bueno No estamos mal Segundo tiempo Ganamos 1-0 A 9 minutos Del término Del partido Acá estamos En vivo Lo habían hecho Cuatro Y no Canta todo Se encanta Todo el sector Norte Del estadio En Copenhague El último 6-0 De Chile En el año 97 Venezuela Eliminatoria Francia 98-5 Del Zamorano Del Zamorano De Pedro Reyes Tiene Chile Acá está Junio Se ratifica Se ratifica Damián 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 Pitón El segundo Martín El segundo No ha clasificado En cancha Dos millares consecutivos Cruz Cruz Estuvo el 62 Como anfitrión Y el 66 En Inglaterra Desde él Me tocó el grupo Con las alemanes Con las alemanes Con las dos alemanes Con las dos alemanes Sí Democrática y la federal Exactamente Y con Por ahí Y aquí te meten Reo Junior Yo lo escuché Por radio Trabajaba en el banco Solo De la cajero ¿Cajero? No Pajarero se llama Que estaba Detrás de la caja Y con radio Lo escuché Me parece Que fue Yo tengo Sus videos Sí Bueno Rubén Marcos Y otros Fue bueno Fue bueno Yo creo que en San Pablo Habría sido Otro Primero que puso El físico A disposición de juego Anota 3 sobre 17 Quiero decir Que era el 3 Para que veas Que puedo Se fue Al Asagui Y entró Ali Kassim Michara ¿Viste? Ali Kassim ¿Sí? Michari Al Kassim Si quieres colocar Se nos va Al partido Señoras y señores Rojas Chameylo Este es el Pipe Gutiérrez Que juega Ronda Por este otro Sector Está Gonzalo Jara Carmona Rojas Viene el Chueco Viene Mena Acá está David Acá está Pizarro Pepe Rojas Mantiene niveles En el momento Abajo La U de las últimas Semanas Últimas fechas Era el más parejo De todos Y ahora Sin tanta Presión Sin tanto riego Sin tanto peligro Siempre ha jugado Continuadamente Tiene Jara ¿Está bien? Redel Pizarro Este es el Pepe Acá anda Rojas David Tocando para Junior Ángelo Cortando por dentro Sacando desde el fondo Arikazan El hombre que recién ingresó Bizarro El Pepe Acá anda Rojas Siempre Rojas Salim Shakir Por allá anda Amit Yassin Se frena el número 9 A 6 minutos Del término del partido Hoy con los comentarios Del Caco Juan Carlos Villalta A través del CDF Señal premio En alta definición Esta semana estaremos Con toda la cuarta fecha Del fútbol chileno Mañana un partido pendiente De Copa Chile Católico-Balestino En San Carlos Cuando se canta Primera fe El fin de semana Fútbol joven Va a disfrutar Toda nuestra parrilla 40 minutos Y viene Chile Otra vez Acá está Junior Siempre Fernández Insiste Fernández Le graba Mustafá Le gusta hacer sus lujitas Fernández Con consecuencias trágicas A veces El periodo de Perú Pero inmediatamente afuera El portero iraquí Medel 6 a 0 Está goleando Chile-Iraq El Copenaje-Tinamarca El Capitán Bravo El Pipe Gutiérrez El hombre de Quintero David Pizarro Para Enrique Alianan Esa es la posibilidad De la casa La de Bizarro Paso largo De distancia Quieto el dueño de todos El Petro Y el Petro Y el Petro Y el Petro Esa es que como decíamos En el horizonte Este equipo Mira esto En lo inmediato No tiene nada Focolista de su grupo En las clasificatorias Tempranamente eliminado Un proceso de recambio Darle mucha continuidad U oportunidades A algunos sub-20 Que estuvieron en Turquía En el último El grupo B asiático Con 5 unidades Japón con 17 Australia con 13 Se clasificaron directamente Jordania con 10 Va al repechaje Y Oman con 9